Música No, que lo trajeron a investigación porque una hora antes de pasar el hecho él le prestó el motor a los CISO para que comprara una cena entonces lo están mencionando por eso entonces yo quiero que se aclarezca que mi hijo no es un delincuente el mismo es el culpable de la muerte, el mismo lo desliga del hecho él dice que no tiene nada que ver con eso entonces las autoridades tienen que tomar en cuenta y verlo, investigarlo a él y ver que él dice que no tiene nada que ver con eso y eso es un muchacho serio de la comunidad nosotros en representación de la Junta de Vecinos estamos aquí dando la cara por él aquí está la iglesia y la va apoyando en masa porque es un muchacho serio No, yo lo que digo es que mi hijo no tiene nada que ver con eso el muerto estaba trabajando conmigo, yo era el jefe de él y el sábado yo le pagué su cuarto que se ganó en mi casa le dije vete a tu casa, no salga para la calle y entonces en eso se fue para su casa le fue a donde el hijo mío, le dije empréntame el motor, ve a comprar una cena entonces el hijo mío le empruntó el motor él le traje el motor de ahí para allá el hijo mío no volvió a saber más de él tú me entiendes que él estaba trabajando junto conmigo es lamentable un muchacho tan trabajador como ese que era un trabajador incansable que le sucediera eso